A lo largo de estos años en Fuerzas Armadas, se ha contado con una dirección de relaciones públicas, la que hace unas semanas cumplió nada más y nada menos que 51 años de servicio. Pero eso del mes de octubre del 2015, se lanzó un proyecto llamado Fuerzas Armadas TV, un canal educativo, informativo y cultural, el que vino a fortalecer las comunicaciones militares y la relación del pueblo con la creación de este canal de televisión. Fuerzas Armadas TV realizó su primera transmisión en directo el 3 de octubre del 2015, con el desfile militar. Esta iniciativa nació con el ánimo de vigorizar más programas de interés nacional, aparte de proyecciones militares. A través de este canal se ha logrado fortalecer nuestra identidad y ratificar el compromiso con la población para mantener la imagen de la institución fortalecida y profesional. Con transmisión a través de las compañías de cable hondureño a nivel nacional, usted puede sumarse a este esfuerzo de Fuerzas Armadas a través de las comunicaciones. Con personal calificado de técnicos y modernización, ahora llegamos a sus hogares con diferentes programas como foro militar dirigido por Katie Euseda, oportunidades Dinora Escobar, realidad informativa Heidi Flores, remembranzas Yajari Díaz, revista militar Danelia Benítez, identidad cultural Melissa Oliva, nuestro talento Nicole del Cid, el sentinela Megan Molina y Heidi Cárdenas, todos por su salud, teniente de fragata auxiliar Ilse Maldonado y el más actual acontecer militar con Yajari Díaz y Nicole del Cid, esto y muchos más. Trabajo en conjunto con un equipo moderno que nos hace sentir orgullosos de elaborar para la institución militar y llevarle lo mejor a su casa con temas de entretenimiento, educativos, culturales, conocimiento, talento y noticias militares. Así es, Fuerzas Armadas TV.